¿Sabías que con Copa Airline, la aerolínea más puntual del mundo, es posible volar diariamente desde Córdoba vía Panamá a más de 13 ciudades de los Estados Unidos, como por ejemplo Los Ángeles, San Francisco, Denver o New York? O también a cualquiera de los destinos Copa vía la Florida, como Tampa, Orlando o Miami. Consulta en copaair.com y allí vas a encontrar toda la información para tu próximo viaje. La Plaza Operador ya tiene preparado el calendario de salidas grupales acompañadas para el próximo año. En esta oportunidad venimos a presentar el programa Tierra, Tabaco y Sol. El día 11 de marzo volaremos juntos con LATAM vía Lima hacia la fantástica isla de Cuba. La primera parada será en La Habana. Allí pasaremos dos noches donde podremos tomar contacto con lo que es la historia, la gastronomía, la cultura y el encanto de todo el pueblo cubano. Recorreremos por supuesto los principales atractivos. Caminaremos por La Habana Vieja, el malecón. Recorreremos sus calles cautivándonos de todos los encantos que esta ciudad tiene. El viaje sigue y llegaremos a Cienfuegos, ya en el interior de Cuba. Allí haremos la tradicional visita panorámica y al día siguiente iremos a Trinidad, una pintoresca villa fundada en el siglo XVI y que al día de hoy es patrimonio cultural de la humanidad. Si pensás en Cuba, también vas a pensar en sol, playa. Es el momento del relax y que lleguemos a Varadero. Allí nos alojaremos en un resort todo incluido donde disfrutaremos de lo que es su diversión, la gastronomía y donde tendrás todo lo que necesitas para unas vacaciones diferentes. Luego de nueve noches, es hora de emprender el regreso. Iremos de nuevo a La Habana para tomar el vuelo hacia Córdoba y concluir esta fantástica experiencia. No dejes de visitar a tu agente de viajes de confianza para que juntos con la Plaza Operador vayamos a Cuba el próximo año. La Habana para La Habana para Soy Verónica Morello, soy coordinadora del Ente del Turismo Italiano. Nosotros intentamos que Italia sea conocida a la Italia menos conocida. Es decir, todos sabemos que Italia es Roma, Florencia, Venecia, pero bueno, hay lugares como por ejemplo la Región Puglia que no son tan conocidos y no son tan vendidos y que tienen unas riquezas espectaculares. La Puglia, por ejemplo, se inserta dentro de este proyecto nuestro que es Italia Senderos del alma. Sabores, sonidos, espiritualidad, historia. Es un lugar donde vos podés conectar con la naturaleza. Es un lugar donde la comida es maravillosa. Los árboles de olivo circundan toda la región. Se come muy bien. Bueno, como en toda Italia, pero ahí se come realmente muy bien. Tiene unas playas maravillosas que podés disfrutar. Y bueno, esto de ir a un pequeño pueblo, a un lugar y desconectar un poco de las grandes ciudades y conectar con la cultura intangible del lugar, con la gente que vive ahí, hacer una clase de cocina. Lo que hacemos es incentivar a través de diferentes iniciativas a los descendientes de italianos a conocer el lugar de sus orígenes. El mercado argentino, como te decía, es un mercado bastante particular que tiene un legame muy importante con Italia. Como dijo el presidente de Italia cuando vino, este es el país más italiano después de Italia. La gente que tiene la posibilidad de viajar es gente que quizás ya viajó. Es decir, que estamos promoviendo justamente estos lugares menos conocidos que son elecciones para alguien que ya realizó su primer viaje y los esperamos a todos en Italia. ¡Gracias! 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 Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stefanistravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre, en primer lugar, el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Llegamos al final de nuestro programa de hoy y si llegaste hasta aquí seguramente es porque te gustó. Y si te gustó podés seguirnos en nuestras redes sociales como CheckInTVOK. Allí vas a encontrar toda la información que necesitas, promociones de las agencias de viajes y más destinos del mundo que te están esperando. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!